¿Qué noticias nos tienes? Yo tengo al rato una mesa de salud, pero ¿qué vamos a hacer de la noticia? Yo tengo entendido que hoy es tu espacio y tú nos vas a decir qué pasa en México y en el mundo. ¿Qué pasa? Yo creo que Efren está más listo que yo desde la Basílica de Guadalupe porque va a dar las noticias mucho mejor que yo. Vamos a ver qué dice. Efren Arguelles. ¿Cómo están, mis flacos? Buenos días. Nuevamente los saludo con gusto. Vamos a picar la noticia desde las calles de la Ciudad de México. Estamos nuevamente aquí en el atrio de la Basílica, donde realmente los actos de fe, todo lo que vienen representando a las personas conforme están avanzando, nos llama mucho la atención. Ayer desde muy temprano estuvimos en este lugar, llegamos alrededor de las 5 de la mañana y el frío realmente era algo impresionante. Hoy nuevamente estamos de regreso, llegamos a las 4 de la mañana con 45 minutos. A esa hora teníamos 5 grados en la temperatura. Observamos a las personas como estaban descansando en el arroyo vehicular, otras más sobre la banqueta y nos llama la atención el gran número de fieles que aún continúan llegando. Les vamos a dar este panorama que es precisamente sobre la calzada Guadalupe para que observen el río de fieles que aún se continúa registrando. Este panorama se viene registrando precisamente desde la zona del circuito interior y hasta el puente Papal. Tenemos una cifra histórica que nos ha actualizado las autoridades de última hora, las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Son 11 millones de peregrinos los que han visitado el cerro del Tepeyac para estar ante los pies de la Virgen Morena, la Virgen de Guadalupe. 11 millones de peregrinos, es una cifra histórica. ¿Qué les parece? Había un aproximado de 8 hasta el día de ayer, ¿verdad, Defren? Estaba contemplado que fueran 8 millones de peregrinos, pero hoy ya son 11 millones de peregrinos y aproximadamente 2.400 personas han sido atendidas por parte de los paramédicos. Gran parte de los peregrinos vienen deshidratados, realizaron recorridos por días, realizaron recorridos por horas, llegan también con algunas laceraciones principalmente en los pies. Hay otro dato muy importante que nos llama la atención, se han recolectado 500 toneladas de basura, 500 toneladas de basura que de forma lamentable vienen dejando a los peregrinos. Todo esto también porque no encuentran los contenedores, no instalan los contenedores en todas las esquinas y los peregrinos de forma lamentable están dejando todos estos desperdicios. Esto es parte del panorama, parte de lo que se vive, parte del sentir de los fieles que aún siguen llegando hasta el Cerro del Tepeyac, aquí en la zona norte de la Ciudad de México, en la Alcaldía Gustavo Amadero. Pero eso no es todo, también tenemos, por supuesto, lo que simboliza el manto de la Virgen. Si les parece, vamos a ver. A ver, adelante. A 487 años del milagro guadalupano siguen vigentes los estudios e interpretaciones sobre la tilma de Santa María de Guadalupe. Para la fe católica, la imagen de la guadalupana plasmada en un ayate de fibra de maguey representa por sí misma el Evangelio de Cristo, pero también el apocalipsis, entendido como la revelación de Dios. El manto guadalupano cumple con los cuatro dogmas marianos. Esos dogmas hacen referencia a la maternidad. María es madre, María es virgen, María es inmaculada y María, al igual que Cristo, está en el cielo, ha subido al cielo. Así, el manto turquesa, color que simbolizaba un título de nobleza, está salpicado de estrellas que tienen la configuración y posición que el cielo de México presentaba el 12 de diciembre de 1531, día en que se produjo el milagro. Han revelado diversos estudios astronómicos realizados sobre la imagen. Los rayos de sol circundan totalmente a la guadalupana, indicando su aurora. Su pie está apoyado sobre una luna negra, símbolo del mal, y el ángel que la sostiene con gesto severo lleva abiertas sus alas de águila, imagen que para la fe católica representa el triunfo del bien sobre la obscuridad y la protección de una madre amorosa que eligió a México para hacer su morada. La imagen es muy maternal, verdad, si nos ponemos a ver la imagen, esa mirada transmite algo, transmite confianza, transmite algo que nos llena de amor, del deseo de salir adelante, de crecer, de superarnos. Ella, tanto en su imagen como en su mensaje, es precisamente una fuerza interna de fe que nos lleva para entender nuestra vida y para crecer, para desarrollarnos. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva. ¿Qué les parece los símbolos en el manto de la Virgen? Una imagen maternal. Mi querido Mau, yo les quiero preguntar a ustedes, mi flaca también con tu enorme sonrisa que te caracteriza, ¿qué les transmite la Virgen a ustedes o qué les inspira? ¿Y Pau? A mí me... yo creo que paz, yo creo que paz, paz, esperanza, agradecimiento. En cuanto la veo como que me dan ganas siempre de agradecer algo. Ahora que la estábamos viendo en el cuadro que tenemos aquí, que el padre nos hizo favor de regalarnos, de verdad como que me dan ganas de agradecerle todas las bendiciones que tengo diariamente. Y yo creo que es un tema de serenidad también al momento de verla, te mantiene como sereno, ¿no? O sea, es que yo siento que como que es un... es algo que nos une a todos los mexicanos en un bien común, eliminando todas las diferencias que tenemos. Totalmente. Y ahora yo te quiero preguntar a ti... Fíjese que coincido, coincido con el doctor rapidísimo, es algo que realmente nos une a todos como mexicanos, pero también habla de la fidelidad, de la lealtad, de la honestidad, que si seguimos estos pasos, por supuesto nuestro México sería completamente diferente. Te escucho, flaca. ¿Qué se siente estar ahí entre 11 millones de personas? Y cuéntame alguna historia que te haya compartido algún peregrino. Realmente es una vibra muy especial, pero me quedo con algo que es muy grande. Cuando tienes un objetivo, cuando tienes una meta por conquistar, no importa la distancia, no importa las condiciones de clima, no importa el sacrificio que realmente tienes que realizar para conquistar esta meta. Y es precisamente con lo que me quedo, porque todos ellos en gran parte vienen de diferentes estados de la República, han caminado durante varios días, han caminado durante horas, familias enteras vienen hasta este lugar realmente deshidratados, gran parte de ellos no han comido, pero traen la firme intención, traen la meta de llegar hasta el Cerro del Tepeyac. Y es precisamente, les vamos a dar un panorama del Cerro del Tepeyac, donde está la antigua Basílica de Guadalupe. Es allá, la primera Basílica de Guadalupe, la segunda también, la parte baja, es la que aparece y la que todos conocemos, que es la actual. Hasta aquí llegan los fieles realmente rendidos, después de realizar un gran sacrificio, pero conquistando la meta. Con eso es con lo que me quedo, Pau. Muchísimas, rendidos, pero llenos de esperanza y de fe. Y sabes que es, si todo da a dos puntos comunes, van o a agradecer o a pedir algo. Que eso, además, ese es el objetivo absoluto, que se hace, pues está padre, ¿no? Y sobre todo agradecen en este día. Claro, claro, pues qué padre, qué buena onda, qué padre reportaje. Es un día para agradecer y felicitar a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen del Tepeyac, y aquí están todos rendidos ante sus pies. Un fuerte abrazo, mis flacos, gracias por acompañarme a picar la noticia desde las calles de la Ciudad de México. Un beso. Gran reporte, Fren, gracias. Un beso. Interesante, ¿no? 11 millones, me quedé helado. Imagínate la vibra de estar ahí compartiendo todas las historias, ¿no? Impresionante. La que viene a dar gracias porque su hijo se salvó, el que quiere pedir, no sé, pero qué locura, ¿no? Es impresionante. Pues ahí está, vámonos con los pájaros en el ámbro a ver qué nos dicen. Oiga, México es más guadalupano que católico. Exactamente. Seguimos. Pajaritos. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!